Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues, ayer salió Beta expulsado de los cincuenta, pero es que las manipulaciones, las estrategias que estaba haciendo el potro junto con su clon ahí, que es Rafa y Julia, que son los encargados, y la mujer de de Fer de la Mora, creo que es, este, la de mujer de potro, híjole, andaban cayéndole a Mundo Reimundo y a todo mundo para sacar a Beta, porque la estrategia de ellos era quitarle la inmunidad a los Hada, pero como los Hada, este, no se la quitaron porque se salvó, pero ellos querían que Beta y los Hada estuvieran nominados juntos para que así uno de ellos se fuera, mire que, que bárbaro, ¿verdad? Pero bueno, sabemos de que esto es un juego, lo que a mí no me gusta es la cizaña y la maldad que hacen, las manipulaciones que hacen con tal de lograr sus objetivos, y yo pienso que es un juego, tiene que ser limpio. Este, este, en uno de los gemelos, Sebastián creo que se llama, este, aquí les traigo cómo él dice cómo no lo manipuló Julia y, y potro y todo ese grupito, y cómo le dijeron de que si él votaba por Beta para salvar a Beta, ellos iban a votar para que se fuera su hermano. Lo pusieron entre la espada y la pared y no había vuelta. Dios, somos seis votos, le dijo, para salvar a tu hermano, pero tú no tienes que votar para salvar a Beta porque queremos que Beta se vaya. Ay, Dios mío bendito, lo pusieron entre la espada y la pared y como él explica, pero a mí no me crea, oiga usted lo que él dice. Hola, hola, primero quiero hablar un poquito de lo que pasó en la realidad, que es básicamente lo que se ve ahí, pero igual quiero complementar con unas cosas. Yo andaba ahí en la hacienda, en ese momento se acerca Rafa y me dice, ven al cuarto, te tenemos una propuesta. Llego al cuarto y ahí donde me explican, pues, la propuesta que me tenían, potro y pues todos los de cuarto, me dicen, somos seis personas, son seis votos y te proponemos que nosotros vamos a votar por Douglas si tú no votas por Beta y si tú votas por Beta, no vamos a votar por Douglas y son seis votos de ese cuarto. Ahí en ese momento es uno de los momentos más difíciles que yo he pasado en la hacienda, me ponen contra la espada de la pared y me dicen, ok, si apoyas a Bota, perdón, si apoyas a Beta, pues se va tu hermano y si votas, y si no votas por Beta, nosotros vamos a salvar a tu hermano. Y fue como, y pues obviamente en ese momento a uno le pasa de todo por la cabeza, era la primera sentencia de Douglas y yo no podía dejar que Douglas se fuera, simplemente, o sea, tenemos que seguir juntos, nos los prometimos desde un inicio, juntos hasta el final, y obviamente yo siempre he dicho mi equipo principal es Douglas, pero con los colombianos habíamos hecho una alianza de apoyo y estábamos full con los colombianos, como ya lo he demostrado, pues, anteriormente en las otras votaciones, que para nada, dejé que me cambiaran los votos ni nada, yo siempre los defendía a muerte, pero en este momento, ¿qué hago? Está mi hermano en juego, su vida en el reality está en juego, y me ponen entre la espada de la pared, es muy, muy difícil, de verdad, tomar una decisión así. Yo no, aquí no busco excusarme ni nada por el estilo, nada más quiero contar lo que pasó, y pues espero que todas las personas que hablan y que me juzgan, pues, se pongan en mi posición, y me cuenten qué hubieran hecho ustedes. Este, en ese momento, no sabíamos cuántas personas se iban a ir, podían ser tres, podían ser dos, luego nos damos cuenta que sólo se va una persona, y en ese momento yo me relajo, yo digo, ok, se va Sebastián, él nos había pedido que, por favor, no lo salváramos por asuntos personales, entonces, yo me pongo feliz en un inicio, pero ahí es donde pasa una de las cosas, pues, más feas que me pasó esa noche. En el momento donde entramos a la sala, y el león nos dice, tienen tantos votos, ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuántas personas quedan eliminadas esa noche. En ese momento nos damos cuenta que sólo se va una persona, y yo, pues, súper tranquilo, respiro, y digo, uff, qué dicha, no va a pasar nada, porque que se va Sebastián, porque él ya nos había pedido que se necesitaba ir, y yo creo que todos en la casa vamos a respetar lo que él nos dijo. En ese momento empiezo a votar, y en ese momento llega Julia y Rafa, y se me ponen a la par, y yo cuando hago a votar por Betta, me dicen, no, 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 ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, ya dije, ya se va, ya todos sabemos, él nos lo pidió, todo lo vamos a respetar, y nadie va a votar por Sebastián. Y en ese momento me volví a Julia, y me dicen, no, 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 así no son las cosas, y yo, ¿cómo? Pero ya Sebastián se va a ir, no, lo siento, ahí tú tienes que votar por Sebastián, porque nosotros, y me decían celular, ya votamos por Douglas. Y yo me quedé así, y yo los vuelvo a ver, y veo otro atrás también, todos viéndome, y yo, pues, la verdad no, no lo podía creer, porque ya Sebastián nos había dicho que no votáramos por él, por asuntos personales, y a todos los que éramos claros, él era el que se tenía que ir esa noche, y cuando me doy cuenta que se queda Sebastián y se va a Betta por un voto, ahí fue donde entendí todo, y me di cuenta que ya todo estaba calculado, ya ellos sabían que necesitaban un voto, por eso se acercaron a mí, aprovecharon que era la primera sentencia de Douglas, para, pues, hacerme esa propuesta. Es duro, de verdad es duro, saber que por un voto, se fue, ya todos sabían, por eso luego Kim y todos dicen que, pues, que no les importa salvar a Sebas, si es estrategia, y es la verdad, esto es estrategia, no hay nada que decir, pero es duro jugar así, a mí no me gusta jugar así, eso es... Bueno, 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 ya pudieron ustedes escuchar lo que dice, este, el gemelo, Rafa Potro, pero Rafa y la mujer de Rafa se pusieron al frente del celular para ver si votaba o no votaba, ya él ya explicó, prácticamente lo obligaron a votar por él, y ni modo, si él no hubiera votado por Betta, pues, hubieran quedado en un empate, a ver qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero bueno, él dice que no le gusta jugar así, pero ni modo, tenía que salvar a su hermano, lo malo es las mentiras, las chantajes que se está haciendo ese grupo, y bueno, y hoy va a estar bueno, así que usted suscríbase para que no se pierdan los contenidos de los 50, recuerde, aquí no se gana, pero se goza, bendiciones.